...y Josías completamente desgarrado su corazón de dolor porque sus antepasados, reyes anteriores y demás, y el pueblo, habían violado la ley y no habían guardado la palabra de Dios mandó a consultar uno de los profetas y consultaron a la profetisa Ulda, una mujer sonríase que se le llama hay quienes no creen en el ministerio de la mujer, pero hay mujeres que Dios las usó, igual que los hombres si Dios en todas las épocas, mire, la obra de Dios no se va a parar por nada si no aparece un varón, pone una mujer por él, la vergüenza del varón, alábele, que Dios le ama y todos los varones que tienen llamado y que no se mueven ni hacen nada, hay mujeres en su lugar avance, ocupe su sitio, antes que se los quiten permanentemente, dése prisa, corra hágalo a voluntad de Dios, hágalo que Dios le llamó a hacer que todas las mujeres prediquen, pero que no vaya ninguna a su lugar benvínto sea el Señor Jesús y aquella profetisa Ulda, cuando llegaron los emisarios del rey Josías inmediatamente vieron un mensaje de Jehová a través de ella y le dijo, le dijo, voy a lanzar juicio terrible sobre todo el territorio porque han avergonzado mi palabra, no han guardado mi palabra han hecho lo abominable ante mis ojos y dijo, de todo el juicio terrible que caería dijo, pero el varón que los mandó a consultarme, que se desgarró la ropa que lloró delante de mí, que se humilló a mí cuando vio que no se guardaba la ley díganle que estos juicios no caerán mientras él esté reinando después que él termine su reinado entonces caerán los juicios